Nicaragua cuenta con nuevo agregado de defensa militar naval y aéreo en Rusia, así se conoció mediante la Gaceta Diario Oficial edición de este 23 de agosto del 2022. Según el acuerdo presidencial número 129-2022, el presidente de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere la constitución política, acordó cancelar el nombramiento del coronel de infantería DEM, Juan Francisco Cheves Zapata, en el cargo de agregado de defensa militar naval y aéreo a la Embajada de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia, que era contenido en el acuerdo presidencial número 96-2017, de fecha 28 de junio del 2017, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 127 del 6 de julio de este mismo año. En esta misma Gaceta se conoció que mediante el acuerdo presidencial 130-2022, se acordó nombrar al capitán Carlos y Federico Díaz Chávez Fernández, en el cargo de agregado de defensa militar naval y aéreo, adjunto a la Embajada de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.